gente pues que creen acabo de encargar el perfume de su comandante así nomás ya que nos llegue pues lo se los voy a estar mostrando a ver qué tal y vamos a ver a qué huele hoy voy a estar haciendo un común un boxeo no sé cómo se diga pero se les va a estar enseñando el estuche viene con tres cosas perfume algo así que después de la ducha no sé y no me acuerdo qué más pero ya que me llegué pues se los voy a estar enseñando aquí y vamos a ver qué tan chido huele o si huele más o menos o el lechido o no a ver qué rollo y qué rollo gente este hoy es otro día la verdad la verdad ni me acordaba de que había encargado bueno si me acordaba que había encargado el perfume del bicho pero no me acordaba pues cuando iba a llegar bueno según yo iba a llegar como el 28 29 al 30 por ahí y estamos a 20 de agosto y pues que ya llegó nomás que está abierto porque hace ratito lo abrió mi carnal pero de hecho por él me di cuenta que que había llegado porque me mandó unos vídeos pero la neta ni me acordaba guache vean nada más sí la hora de la boca roco fuerza lluve y está lo voy a destapar y se los voy a ir enseñando y vamos a ver si huele chido o no vean así viene el estuche tranquilón vean cristiano ronaldo sus etiquetas de la copa eso es lo que incluye ese es el perfume ese es como una fragancia y dice que este es un body shower algo así son las tres cosas que incluye vean cristiano ronaldo su más que nada vean aquí tengo la foto del comandante la voy a colgar aire para cada que me despierte tener una motivación perra para irme a hacer ejercicio al gym jajay pues vamos a sacarlo a ver que todo a ver qué tal ahora vergo vean cr7 cristiano ronaldo ya es así porque les digo que mi carnal hace rato lo abrió y pues como que no te haga limpio las manos el wey vean igual igual y pues vamos a destaparlo viene con un sello de hecho iren no más que les digo como mi carnal ya lo abrió pues ya están abiertos pero normalmente vienen sellados vean y pues así es como viene vean cristiano ronaldo cr7 así no más déjanlos déjenlos saco y ya les enseño a ver qué onda vean se ve bien chingón iren guache este dice cr7 aquí cr7 y la del bicho aquí como cuando va a tirar un tiro libre esta perro esta perro esperemos si no se me caiga el wey y se me quebra porque esta cabrón pues si huele chidillo eh hasta eso a ver nomás me eche dos perfumazos y pues si huele chidillo la neta la neta para el precio se los recomiendo eh se los recomiendo eh esta en 999 999 999 no más que yo lo agarre en oferta me salió como 750 800 algo así pero porque lo agarre en oferta por lo del hot sell algo así pero no si si huele chido si se los recomiendo para el precio y más que nada por si lo quieren calar así como yo que pues yo lo compré porque quería averiguar a ver si es cierto creo que es esta versión el azul el rojo y no sé si haya uno negro no me acuerdo pero no sé cuál de los tres huele mejor en lo personal ese azul si huele bien si se los recomiendo así que pues así vamos a terminar el video y 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